Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Brilla la estrella de Belén 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 Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Brilla la estrella de Belén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!